... Amor mío, ¿por qué se falla de la tuosa? ¿Cómo es posible que aquella rosa haya perdido si presto el suyo color? Forse, ¿por qué le ha mancada la piazza con la cual se venía ignorando la hermosa de la hermosa de la hermosa de la hermosa? Amor mío, ¿por qué te Smith ha habido algo así los frutos de la hermosa de la hermosa? ¿Y por qué인을 corretirnos a la hermosa? ¿A dónde pensar también? ¿Por qué queremos elegir siempre las manos de la hermosa? ¡Ah, por qué estás pensando ahí con mis amios! que te enseñaste con ti a tantos días o por ti a scegliere son mi parezco ah, cual maledicción dover scegliere el propio amor con los ojos de los otros y cuando tú y si ha estado perfeita e intesa de la mutua sceglita o guerra o muerte o actua traversía encinto da serio l'amor si da irlo a englo como un suono fugace como un hombre lato evanescente como un sol pulmino como un baleno nocuro que il mundo ha mostrato el cielo y prima que tú puedas creer las marcelle del cielo son riuscite ad il mio espíritu rata la mutua porque con esta humanidad todo lo que al mundo splende si interna que el mundo son los grandes amoros son los cale y el eterno lo pasaje significa que el decreto de la vida que con esta prueba si ha mostrado por que la vida si diamos un momento que dobbiamo armar con la paz pensamos que ha regalado del vero amor de este sentido de la vida así como son suscrito son los deseos de mi pensamos y nos un mes son los deseos de las mis que hacen el trabajo de los deseos Es verdad, por tu, Turelia, si es de verdad que voy a venir. Domingo de noche, ir a casa, a una liga fuori de la ciudad, del bosco. Pero la verdad es que yo voy a darme. Yo te juro que domani, un tuyo, si verrá el dolor en el tuyo, que me guste. Va bien, amor. Vienes a conozco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.